¿Qué es lo que ha planteado Almagro? Me parece que lo que ha planteado Almagro es absolutamente contrario a la vocación nacional. Si hay alguna palabra que el Uruguay detesta, es la palabra intervención. Esto fue dicho hace 50 años en el Consejo de Seguridad por un representante uruguayo, por un diplomático uruguayo, en ocasión de que estuvimos en el Consejo. Y en ocasión de la intervención en República Dominicana. Nosotros detestamos la palabra intervención, porque además eso lo único que trae es una consecuencia de sangre y de muerte. ¿Y le llama la atención que lo haya dicho Almagro, un hombre proveniente de filas del Frente Amplio y que fue canciller de la República? Y antes del Partido Nacional todavía. Me llama poderosamente la atención.